En mi diccionario mental destacaba en negrita la segunda de las acepciones, la del enredo, pero sin la connotación de la poca claridad. En la mayoría de los casos para ser fiel no puede ser literal. Escribe en la novia fraya prese las siguientes palabras, en las que el fondo ignorante, rancio y rústico inherente a esa cultura cobra la forma más palpable. Que traducir es hacer fotocopias, o de qué me estás hablando, ¿no? Entonces, la cosa es esta, que muy a menudo para ser fiel el traductor no tiene que callar, tiene que hablar. Un poco partidaria, aunque el eclecticismo es mi modo de funcionar. A veces creo que está bien familiarizar, otras veces extranjerizar. En la conferencia que dio, que se titulaba Traduce y Calla, nos explicó cómo un lector le había mandado una carta diciéndole traduce y punto.